Queremos ver a los caballeros hasta allá abajo, hasta allá abajo, tiradito Diego, ya lo conoce, se llama la iguana, suéltalo Eso Porque ya Ay, 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 los trícipes Si quieres con mi iguana yo se las voy a agarrar, si quieres con mi iguana yo se las voy a agarrar En el barrio de Tejuana se sale a calentar, en el barrio de Tejuana se sale a calentar Uyuyuy y que guada tan fea, dice que ya como se metea Uyuyuy y que guada tan loca, dice que como abre la boca Uyuyuy que se suban malo, dice que ya se subió Uyuyuy que se me encargo, dice que ya se me dio ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Sigamos avanzando por allá con los demás temas! ¡Estamos muy contentos de estar por primera vez en estas tierras, compañeros! ¡Muy contentos, la verdad! ¡Muy bendecidos! ¡Vamos a trabajar para todos y ganando a ustedes! ¡Enviándonos por allá a lo mejor de nuestro repertorio, compañeros! ¡Así que vamos a seguir bailando y disfrutando! ¡Somos la etapa de cinco norteños más directamente ¡De la Sierra Juárez, Oaxaca! ¡Eso que se llama, se lo vamos a enviar para que siga bailando! ¡Eso que se llama! ¡Por un caminito! ¡Y así es! ¡Son los muñecos en acción! ¡Y ya llegaron! 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 ¡Muy lejos caminé! Ya de bonito te encontré ¡Por un caminito! ¡Yo te fui a buscar! ¡Muy lejos caminé! ¡Ya de bonito te encontré! ¡No me siento contento porque estoy muy bien!